Ignacio Pérez Vega, adelante. Así es, José Ángel, este día se presentó la Política Integral para la Gestión de la Calidad del Aire, conocido como Jalisco Respira. En esta estrategia, el punto central es el rediseño del programa de verificación de vehículos, al cual ahora se le va a conocer como verificación responsable. Se trata justamente de que los autos afinen sus motores y después pasen justamente a verificarlos para regular que no estén emitiendo contaminantes al medio ambiente. Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del Estado, presentó estos detalles del rediseño del programa junto con el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Sergio Graf Montero. Enrique Alfaro señaló que se va a lanzar una licitación internacional en el mes de marzo justamente para contratar al proveedor que instalará estos centros de verificación. Se va también a dar la creación de una agencia integral para la regulación de emisiones, que es un organismo público descentralizado, el cual controlará los centros de verificación especializados. La iniciativa para crear este OPD será enviado este mismo día al Congreso del Estado para su revisión y posterior aprobación. El costo del programa de verificación para los vehículos, una vez que sean afinados, será de 500 pesos y este programa comenzará a aplicarse a partir del mes de julio. Y hasta el mes de enero de 2020 es cuando comenzarán a aplicarse las sanciones a los vehículos que no verifiquen sus unidades y también si contaminan en forma sensible la atmósfera. Las multas van desde los 1.680 pesos hasta los 12.673 pesos y serán conmutables una vez que el vehículo sea verificado por parte del propietario. Escuchemos al gobernador Enrique Alfaro dar algunos detalles sobre esta licitación internacional que se va a lanzar en el mes de marzo para el proveedor de este programa de verificación. Nos vamos a traer lo mejor que hay en el mundo. Lo que tenga más, la empresa que tenga más blindajes de seguridad, que tenga la tecnología de punta. Queremos traernos, por el tamaño del problema, a lo mejor que hay en el planeta. Lo segundo, todos los talleres van a estar conectados en un sistema de videovigilancia al C5. Vamos a tener vigilados los talleres con videovigilancia. Sobre este punto señaló que ellos hicieron una investigación previa de cómo está operando el programa en estos momentos y se dieron cuenta, presentaron dos videos en esta rueda de prensa en el que se aprecia cómo los dueños o las personas que están atendiendo talleres ofrecían pasar la verificación aunque ni siquiera hubieran afinado sus motores a cambio de una dádiva para el mecánico que estaba ofreciendo este servicio. Por eso señala que se van a conectar cámaras en los talleres, en los datos de verificación, vinculados al C5 y detectar cualquier tipo de anomalía o acto de corrupción. En la etapa de preguntas y respuestas, una compañera reportera le planteó a Enrique Alfaro si había algún tipo de negocio que él pudiera tener o vínculo con quien pudiera ser elegido como proveedor. Esto de acuerdo a lo que los dueños de talleres automotrices dijeron minutos antes, afuera de casa, Jalisco, ellos se manifestaron en contra de esta nueva iniciativa que los desplaza a ellos como proveedores de este sistema y entonces escuchamos parte de la respuesta que le dio a la reportera rechazando cualquier tipo de negocio que él pudiera tener. Aquí hay un gobernador serio. Puedo no ser de la simpatía de todos, pero yo no voy a contestar estupideces como esta. Yo no tengo negocios. Hace mucho estoy blindado contra eso. Mucho tiempo. Por eso no me han podido hacer nada desde hace años quienes han querido exponernos y exhibirlos y detenernos. Es lo que dijo Enrique Alfaro sobre esta pregunta que se le planteó. Él dice que no iba a responder a estupideces y señaló que él ha cuidado este tema en los cargos en los que ha estado y rechaza cualquier tipo de negocio que haya hecho al apago del ejercicio público en sus cargos como presidente municipal de Tlajomulco, de Guadalajara y ahora al frente del gobierno del estado y señala que la licitación que se lance en el mes de marzo pues va a estar muy verificada y blindada justamente para que se evite cualquier tipo de especulación o que haya alguna anomalía en esta licitación. Es mi reporte. Nacho, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.